Hasta la cárcel fui a parar Por una rata que hay por ahí Me pusieron un cuatro en la ciudad de Buenapark Me fueron a agarrar En medio de la transacción Cuando la día me procuró No supe qué es lo que pasó Tres años y a 20 en prisión Recuerdo una semana atrás Andábamos en Michoacán Con mi carnal el Chapo andábamos Y era en fiesta dos billetes Había de más No sabían se iba a calentar Problemas había en la ciudad Al regresar de Michoacán El cuatro listo estaba ya Ya no me quiero ni acordar Libreta de hoy estoy pa' atrás Mi gente se ha quedado con mi gente Mi trabajo, mi puesto firme se está Un buen vino quiero tomar Palacruz tengo que esperar El sapo más que listo está Para empezar a traficar Un pantera en la jaula está Un amigazo de verdad El bombo de los fieles amigazo Que a mi confianza le he sabido brindar El gordito ese es mi carnal Al black lo vamos a llamar Que hubo carnal donde andarás Aquí llegando a Miramar El show se quiso calentar Y abolga la normalidad El gordito anda afuera Pero en uno se ha quedado La perra de Mazatlán El sapo bien firme aquí está Trae la silla de su carnal Aquí lo vamos a esperar La antorcha voy a calentar La antorcha voy a calentar De vuelta estoy en la ciudad Queriendo ir pa' Michoacán Regresamos más fuertes Y el dinero más fácil Por la puerta lo vio llegar El sapo me dicen por ahí Cerca y te estoy de Apatzingán Ya nos vamos a retirar Vamos con rumbo a Mazatlán La antorcha voy a calentar